Todo lo que a ti te toca vivir, lo que a mí me toca vivir en la vida, es una idea que nos vendimos. Es solo una idea. Ejemplo, si tú estás donde estás, es una idea. Si estás emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, económicamente y en salud, es una idea. Hay gente que se vende la idea de, hey, quiero tener libertad o quiero ser millonario. Es una idea. Hey, no, mientras no me falte comida, ya soy rico. Es una idea. Y tu idea te va a dar el estilo de vida de lo que realmente tú estás creyendo en ese preciso momento, de momento a momento. Entonces, analícenlo, porque todo lo que nos toca vivir en la vida es una idea que nos vendimos. La pregunta es, ¿qué idea te estás vendiendo constantemente? ¿Qué?